Lamentablemente cada vez son más las obras en las cuales aparece desgaste o desperfectos prematuros. Es más común ver dichas cuestiones en las obras realizadas por la Federación. Por una parte estas cuestiones se deben a que las obras no fueron ejecutadas con materiales de buena calidad, además de que no se les dio el debido mantenimiento. Es muy importante cuidar las calidades, primero que los proyectos estén realizados por los especialistas en hacer proyectos y a la hora de la ejecución de la obra hay que cuidar la calidad de la obra. Las edificaciones no se mantienen por sí solas, las inclemencias del tiempo así como el paso del propio tiempo les van cobrando facturas. Para evitar daños y desgastes se les debe dar el debido mantenimiento a la infraestructura de las obras realizadas. Posteriormente que se hace una construcción tienes que darle el mantenimiento adecuado, ahora sí que todo con los años tiene desgaste, como una vivienda, es igual en las calles, en los puentes, tienes que estarle dando un mantenimiento para que se conserve. Además, no todas las constructoras realizan las obras de buena manera o con material de buena calidad, a lo que comentó la coordinadora de la Secretaría de Comunicación y Transporte de Baja California, que pueden proceder en contra de las empresas responsables. Además, es trabajo de los tres órdenes de gobierno el darle mantenimiento preventivo a las obras realizadas para con ello evitar cierres o demoliciones antes de que se cumpla el tiempo de vida de las mismas. Que los bacheos, pues sí, pero hay veces que son reconstrucciones y seguimos bachando, es la misma falta de recursos, es muy difícil, pero mientras estemos dando el adecuado mantenimiento, que es lo que tratan aquí, y yo veo cómo trabajan aquí nuestra alcaldesa, por ejemplo, aquí donde estamos, cómo trabajan en tratar de mantenerlo, eso es muy importante y eso le va a dar durabilidad a las cosas. Informó para CNR Televisión, Luis González.